Beneficios sorprendentes de comer uvas. ¿Sabías que unas pequeñas frutas pueden cambiar tu vida? Las uvas, con su sabor dulce y jugoso, no solo son deliciosas, sino que también están llenas de beneficios para la salud que podrían sorprenderte. Hoy vamos a descubrir los increíbles beneficios de consumir uvas. Estas pequeñas frutas no solo son un placer para el paladar, sino que también ofrecen una multitud de ventajas para tu bienestar general. Las uvas son ricas en antioxidantes que combaten los radicales libres. Estos compuestos ayudan a proteger tus células del daño y retrasan el proceso de envejecimiento, manteniéndote joven y saludable por más tiempo. Mejoran la salud del corazón al reducir el riesgo de enfermedades cardíacas. Consumir uvas regularmente puede ayudar a mantener tus arterias limpias y mejorar la circulación, protegiendo así uno de los órganos más vitales de tu cuerpo. Ayudan a mantener una piel joven y radiante. Gracias a sus propiedades antioxidantes, las uvas promueven la regeneración celular y previenen el envejecimiento prematuro de la piel, manteniéndola suave, firme y luminosa. Las uvas son una fuente natural de energía rápida. Su alto contenido de azúcares naturales, como la fructosa y la glucosa, proporciona un impulso instantáneo. Son ideales para consumir antes de hacer ejercicio o cuando necesitas un empujón durante el día. Ayudan a reducir la inflamación en el cuerpo. Contienen resveretrol, un compuesto con propiedades antiinflamatorias. Consumirlas regularmente puede aliviar síntomas asociados con enfermedades inflamatorias crónicas, mejorando tu bienestar general y promoviendo una vida más saludable y activa. Mejoran la visión gracias a su contenido en vitamina A y otros antioxidantes. Estos nutrientes esenciales protegen tus ojos contra el daño causado por los radicales libres, ayudando a prevenir enfermedades oculares como la degeneración macular y las cataratas. Ayudan a mantener un peso saludable. Su combinación de agua, fibra y bajas calorías las convierte en un snack perfecto. Te mantienen saciado por más tiempo, evitando el consumo excesivo de alimentos poco saludables y promoviendo hábitos alimenticios balanceados. Reducen el riesgo de ciertos tipos de cáncer. Los antioxidantes presentes en las uvas, como el resveretrol y los flamenols, protegen las células del daño oxidativo. Esto puede inhibir el crecimiento de células cancerígenas y reducir la probabilidad de desarrollar varios tipos de cáncer. Las uvas son una fuente rica de antioxidantes que mejoran la memoria y la función cerebral. Consumirlas regularmente puede ayudar a mantener tu mente aguda y alerta, beneficiando tanto a estudiantes como a profesionales que requieren un rendimiento mental óptimo. Mantener huesos fuertes es esencial para una vida activa. Las uvas contienen minerales como el calcio y el magnesio que apoyan la densidad ósea. Incluirlas en tu dieta diaria puede contribuir significativamente a la salud de tu esqueleto. Las uvas son una opción de snack saludable y deliciosa. Su dulzura natural satisface el antojo sin añadir azúcares refinados. Son perfectas para llevar contigo y disfrutar en cualquier momento del día sin culpabilidad. La salud renal se beneficia al consumir uvas, ya que ayudan a prevenir la formación de cálculos renales. Su alto contenido en agua y potasio favorece la eliminación de toxinas, manteniendo tus riñones en óptimas condiciones. Regular el azúcar en sangre es vital para prevenir la diabetes. Las uvas tienen un índice glucémico bajo, lo que las hace una excelente opción para mantener estables los niveles de glucosa y disfrutar al mismo tiempo de un sabor dulce y refrescante. Las uvas son conocidas por reducir el riesgo de enfermedades crónicas gracias a sus compuestos bioactivos. Consumirlas regularmente puede disminuir la probabilidad de desarrollar diabetes, hipertensión y enfermedades cardíacas, lo cual contribuye a una vida más larga y saludable. Además de sus múltiples beneficios, las uvas promueven una buena salud bucal. Sus propiedades antibacterianas ayudan a prevenir la formación de caries y enfermedades de las encías, manteniendo tu sonrisa brillante y tu boca libre de infecciones. Las uvas también tienen un efecto hidratante en el cuerpo. Su alto contenido de agua y electrolitos esenciales ayuda a mantener el equilibrio hídrico, lo cual es crucial para el buen funcionamiento de todos los sistemas corporales. Incorporar uvas en tu dieta diaria puede resultar en una piel más saludable y radiante. La hidratación adecuada previene la sequedad y la aparición de arrugas, dándote un aspecto joven y revitalizado. Finalmente, añadir uvas a tu alimentación es una forma sencilla de mejorar tu bienestar general. No solo son deliciosas, sino que también aportan numerosos beneficios que te ayudarán a sentirte más saludable y lleno de energía. Incorporar uvas a tu dieta diaria no solo es delicioso, sino que también puede transformar tu salud de manera sorprendente. Desde mejorar tu piel hasta fortalecer tu corazón, los beneficios de estas pequeñas frutas son innumerables y accesibles para todos. Si te gustó este vídeo y quieres más consejos saludables, no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal. Juntos, podemos descubrir maneras sencillas de mejorar tu bienestar y vivir una vida más plena.